Vale, chavales, estamos en un nuevo vídeo, ahora estamos respondiendo a un hater que no tiene ni puta idea de la vida Y... es que sus comentarios son... es arte, ¿eso? Arte, chaval Bueno, se llama Foxy Islusov y tiene una foto del de Five Nights at Freddy's que hace mil años que pasó eso Pero hay gente que vive en el 2014 todavía Bueno, vamos a contestarle porque, bueno, esto es el vídeo de Akim De que le digo, básicamente, el vídeo es que es un noob de mierda Y solo ha pedido el partner, bueno, es que no sé ni por qué ha pedido el partner en verdad No tiene ni puta idea de la vida él tampoco Y bueno, que eso, que vamos a ver los comentarios de ese vídeo porque creo que va a ser un respondiendo haters, más que nada Porque, de verdad, los haters que ha salido con ese vídeo, ¡buah! Podemos hacer una película y todo Te enojas porque a él le dieron el partner y tiene muy poca experiencia en el juego Y tú que tienes más experiencia, no te lo dan ¿Cómo te lo van a dar si no os cumple los requisitos? Primero, no me he enojado, sino que es como injusto, ¿vale? Es que no me he enojado, pero coño, es que me parece injusto que se lo den a él Y no tengan ni puta idea de la vida, ¿sabes? De verdad, yo en el vídeo digo, o sea, es que en el vídeo lo digo, yo no cumplo los requisitos Es normal que no me den eso cuando no cumplo los requisitos Aunque me dan ciertas cosas que te dan con el partner y me lo dan y no te cumplo los requisitos A ver, lo de que estoy muriendo, tengo cáncer o algo al parecer O sea, ¿por qué estoy muriendo? Eso no lo han entendido Otro Jaime, ¿es uniprocrita? Es problema de él si no se informa Sí, sí, es problema de él, pero coño, que no venga aquí de ¡Oh! ¡Qué chido! ¡No joda! ¡Qué chido! Cuando tiene ni puta idea de la vida El vídeo, o sea, el comentario definitivo Estoy un poco dormido, ¿eh? Me acabo de despertar Se nota la envidia, en especial cuando dice los subs que tiene Akin Vale, ahora, al parecer, cuando yo digo los subs de alguien es porque tengo envidia Vale, los subs de mi hermana, cuando tiene, cuando tiene mi hermana, menos de 50 suscriptores Ya tengo envidia, ya he dicho los suscriptores que tiene mi hermana, ya tengo envidia O sea, Andrea, tengo envidia, lo siento Es que no tiene cerebro Es físicamente imposible que no tenga cerebro porque si no estuviera muerto Así que, hace aguas tu comentario Obviamente no sabe nada del juego porque es nuevo Y Hyred no le interesa quién es mejor para jugar, para hacerlo el partner Hyred quiere publicidad para que así crezca su juego Si humendo, que bien escribes Primero, primero, aprende a escribir, ¿sabes? Y luego ya me comentas, cielo O sea, siguiendo tu lógica, no deberían entrar nuevos jugadores porque son noobs y tu pro Es que das pena El que das pena eres tú, por uno, por no saber escribir Y dos, por no ver el vídeo entero Porque si hubieras visto el vídeo entero, gilipo Te hubieras dado cuenta de que no digo la gente que sea noob Si no, la gente que es noob y tiene partner Así que cielo, ya has pillado ¿Cómo uno va a pensar que es exclusivo? Si yo fuera no pensaría lo mismo cuando le dieron dos códigos y no tres Pero si tú eres listo y no un retraso mental que es lo que eres Tu hubieras dado cuenta de que solo anda a un click que es donde es ir al evento Tu hubieras dado cuenta de que son todos igual de exclusivos Así que cielo, ya has pillado por dos Además que Akim es un jugador normal No un viciador como tú que te lees absolutamente Bueno, que te lee absolutamente todo lo que viene en las siguientes autorizaciones Mero las siguientes autorizaciones porque quiero estar informado Y no ser en un culto paleto como tú ¿Es un jugador normal? No, no es un jugador normal, ya te lo digo yo Y si, soy un viciador, algún problema No serás tú un viciador al Farnest at Freddy's, ¿sabes? Aquí cada uno con lo suyo ¿Cómo va a mirar antes lo que le iban a dar los códigos? Es que es realmente estúpido No, el estúpido eres tú, cariño Porque estáis diciendo cosas y no tiene sentido, cielo ¿Cómo va a mirar antes lo que le iban a los códigos? Porque cuando te dan los códigos te dicen lo que es gilipollas Si no, cuando crees que te dicen Ay, sorteo de las... Es que si te dan los códigos y no te dieran el nombre de los códigos Pues dirían, en vez de hacer un sorteo Dirían, sorteo de skins, ya está Pero te dicen, skins de sorteo de skins de Tyra, por ejemplo Porque te dan el nombre de los códigos Es que tú sí quieres ser estúpido, niño A ver los códigos y un gameplay de por medio Si tienes cojones, contéstame Y si la palabrita crack, que das pena Con tan solo decirlo Tú sí que das pena Y te contesto con la palabra crack ¿Eh? Crack, máquina fiera, tifón Crack, 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 crack Es un crack, chaval Crack, venga, crack Solo te digo crack para que te jodas, en verdad Además tú, Javi Youtube, gracias por decir mi nombre No te quedas aquí el más pro, siendo nivel 197 Un... Crack, queda Quería aclarar esto porque a lo mejor a gente que no sabe lo que es queda Queda es como el medio de las todas las partidas De las muertes, de las existencias y todo eso De 1,53 es muy lamentable tener ese queda a tu nivel A ver, gilipo, a 20 personas, ¿vale? Puedo ir directamente, puedo ir a mi score de mi grupo De mi team de competitivo Y puedo decir cualquier persona de esas Que con cualquier campeón que juega en competitivo Hago un buen trabajo ¿Por qué estoy 1,53? Pues no sé, me tocan equipos de mierda en competitivo Que no se pillan ni tanque Que se pillan 4 tanques cuando hay un support y es genos No lo sé, cuando se pillan 2 flancos Cuando no se pillan ni tanque Y se coge un genos que ese genos no va ni support No lo sé, ¿sabes? A lo mejor estoy en ese rango bajo Bueno, que no es ni bajo Que es algo intermedio Cuando me tocan equipos de mierda Es que, vamos Cielo, infórmate un poquito Le digo yo, muchas gracias Porque me has dado una idea para un vídeo Ese, ¿verdad? Y no responde nada más, jaja Parece que te has quedado sin palabras Aquí espero a que contestes todo lo que te dije Ya te he contestado, cielo Así que, ya te puedes ir a que te dé un poco el fresco Porque has pillado que no veas Y me está diciendo de que soy un noob o lo que sea Y que tengo 1,3 cuando eso se lo ha inventado De hecho, porque he mirado mis estadísticas Y no soy 1,3 Estoy mayor Así que, si soy un noob o lo que sea ¿Qué hago siendo 13 del mundo? De Comaldamba Así que, niño Infórmate un poquito Para que no tuviese ni puta idea Y si vais a los comentarios del vídeo O sea Os podéis dar cuenta De que la mayoría de comentarios Es dándome la razón Así que Cielo Foxy O como coño te llames Cielo La pregunta es escribir Baby, mírenme a la cara Dime lo que ves Dime si lo sientes Dime si me crees Me suda la polla Si está mal o si está bien Dime que me quieres Aunque sea pa' joder Dime que no importa Si has vendido o has robado Ni nada de lo que haya Esto es mi pasado Dime que no pasa nada Si llego colocado